Descargar un certificado por medio de nuestros canales digitales es muy fácil. Si aún no sabes cómo hacerlo, acá te contamos. Debes ingresar a www.epna.gov.co y seleccionar la opción Fondo en Línea Personas en la parte superior. Para hacer uso de nuestros canales digitales, inicia sesión con tus credenciales de acceso. Tu usuario es tu mismo número de documento de identidad. Recuerda, si todavía no tienes una contraseña o no la recuerdas, debes solicitarla. Por tu seguridad y antes de continuar, completa el paso doble de autenticación. Aquí tienes dos opciones, correo electrónico o mensaje de texto. Recibirás un código de acceso al medio seleccionado. Ingresalo en el campo requerido y presiona Continuar. Ten presente que este vence 3 minutos después de recibido. Una vez ingreses, selecciona el producto sobre el que requieres el certificado, bien sea cesantías o ahorro voluntario contractual. Indica el tipo de certificado y listo. Ya puedes descargarlo. Adicionalmente, puedes obtener certificados de cartera, extractos y recibos de pago de tu crédito y ahorro voluntario contractual. Te esperamos en un próximo video de Tutoriales FNA.